Nuestra hora, nueve y dos minutos totalmente en vivo. Esta servidora se une al segundo día de transmisión especial, como ya se los decía hace minutos con Carlos Acosta. Y ahora iniciamos este operativo en nuestro canal dedicado a todos nuestros seguidores, a toda nuestra audiencia. Empezando en la mañana a las 7, bien tempranito, con Carlos Acosta. Después con esta servidora, Kelly Ruiz. Leopoldo Castillo agarra el mando exactamente a las 11 de la mañana. Después todas las noticias que ustedes siempre están viendo en nuestro canal. Activos con noticias de credibilidad y de inmediatez. Y por supuesto, después nuestro querido José Bernaletti. Culminamos con la consentida Carla Angola. EBTV conecta contigo y porque estamos conectando contigo, como lo dijimos también, el estreno a las 9 de la noche el día de ayer de nuestro primer especial en podcast. Así que ya nos puedes buscar en otra plataforma que se une a llevarte la mejor información del mundo de Venezuela y de toda nuestra comunidad. Hoy tenemos un programa, una transmisión bien variada y estaremos acompañando durante todo el día. Y quiero que prestes mucha atención porque estará con nosotros Jacqueline Lapidus, quien nos guiará cómo hacerle frente a la ansiedad en estos momentos de cuarentena, cuando a veces la misma mente nos juega un papel del enemigo. También tendremos sobre todo las noticias y para arrancar con las noticias que son virales en la comunidad 2.0, en todas las plataformas digitales, en las redes sociales, los nacimientos hay que celebrarlos. El día de ayer Enrique Capriles posteaba una foto al lado de la hermosa Valeria Valle, donde decía en la espera del nacimiento de nuestra querida Sofía del Valle, se veía que ya estaban en preparación de parto. Valeria estaba asistida por algunos familiares, como puede ver en sus redes sociales, y al lado de Enrique Capriles siempre tomando su mano para guiarla en el momento más maravilloso que tiene una mujer y lo que nos ha dado Dios, dar vida. Después veíamos en horas más tardes este video que voy a pedirle a producción, si lo podemos poner en pantalla. En medio de las adversidades, Enrique Capriles Radonsky se convierta en padre, y voy a leer textualmente lo que decía el copy, específicamente colgado en sus redes sociales, con este video. Y en medio de esta tormenta que el mundo padece, llegaste tú y jamada, para recordarme el valor de la vida, para mostrarme en tus pequeñitos ojos el amor verdadero. Capriles Radonsky agradeció las muestras de cariño y las bendiciones enviadas desde las redes sociales para él y para su familia, y por supuesto, para la animadora Valeria Valle. Desde la casa de BTV les enviamos todas las bendiciones en esta etapa tan maravillosa que les otorga la vida en este momento tan difícil para el mundo. Muchos besos a ese hermoso angelito, a la bella Sofía del Valle. Ahora sí, nos vamos con más noticias. Y Susana, buenos días. Comienzo por acá con el recorrido de lo más noticioso en esta jornada, y voy a comentarles lo que lamentablemente está ocurriendo en Venezuela, y es que los médicos venezolanos no son prioridad para el régimen de Nicolás Maduro, nunca lo han sido, y en esta oportunidad la situación pues se empeora, porque ni siquiera pueden surtir de combustibles. En este momento, en plena cuarentena, los médicos no pueden acceder a la distribución de combustible. Hay relatos que reseñan incluso cómo un médico puede durar hasta tres días en una cola en la capital de Venezuela para tratar de surtir únicamente 30 litros, que no le van a rendir absolutamente para nada, y que es lo único a lo que el régimen le estaría dando acceso a los médicos venezolanos. Los médicos están denunciando que esta situación se presenta mientras le dan prioridad a otras personas, como por ejemplo, personeros del régimen o empleados del régimen directamente. Sin embargo, para los médicos en esta oportunidad, pues no hay ninguna distinción y no se está tomando en cuenta que son los que están enfrentando la pandemia en Venezuela y los que en este caso tendrían que tener prioridad para atender a los pacientes. Paso a otro tema, y es que Maduro le ha enviado una carta a los estadounidenses, así como lo escuchan, tanto que se quejó de Estados Unidos, y Nicolás Maduro ha enviado una carta para pedirles que no se dejen llevar a los intereses de minorías cegadas por ambiciones que le separan. Esto lo ha dicho Nicolás Maduro este fin de semana a través de esa carta donde apeló a decirle al pueblo estadounidense que ponga freno a esta locura y que pidan a sus gobernantes el cese de las sanciones y las amenazas militares. Esto lo dice Nicolás Maduro luego de una semana en la que se han venido conociendo nuevos pasos por parte del gobierno de Estados Unidos para atender la crítica situación generada por el narcotráfico en Venezuela. En otras informaciones, es lamentable que en Latinoamérica siguen aumentando los casos de COVID-19, coronavirus, a pesar de que cada país está tomando sus iniciativas propias para contener la pandemia y que cada país maneja de alguna manera sus cifras. Yo les voy a comentar que hay más de 30.000 casos y 1.000 muertes de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Brasil, por la primera parte, registra el tercio de los casos con 10.278 enfermos declarados. Es también el país de la región que registró la mayor cantidad de muertes. Le sigue Chile, luego está México, Panamá, Perú y República Dominicana. Venezuela, por su parte, tiene un hermetismo con el nivel de cifras, aunque exponen diariamente el número de contagios, han cuestionado los números porque no se trata de una curva lógica. Sin embargo, hay mucho escepticismo por parte de los expertos que señalan que el régimen no estaría hablando claro de los contagios que se están registrando dentro del país. Mientras tanto, Italia ha registrado un descenso en el número de muertes. Esto pasa a ser una información de alguna manera alentadora, aunque autoridades han pedido en Italia no ser parte de celebraciones o de optimismos inadecuados en este momento. Sin embargo, ha presentado una disminución en el número de muertes. Ha registrado 525 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Es el menor saldo en dos semanas en el país más golpeado por el brote de coronavirus. Pero que autoridades están indicando no sería para celebrar. Hay que continuar con las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus a mayor escala. En otra información, Florida mientras tanto continúa sumando casos y esto es preocupante para quienes hacen vida al sur del estado, sobre todo donde se han venido presentando nuevos casos. Específicamente, Florida acumula más de 12.000 casos y 218 fallecimientos por coronavirus. Es pertinente recordar que los condados más afectados de casos de contagio son Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde están pidiendo a las personas que tengan mayor cuidado al momento de salir. Es por eso que desde EBTV nosotros hemos estado indicándoles a ustedes la importancia de conservar el distanciamiento social y sobre todo de no salir de casa. Si usted lo tiene que hacer, hágalo con el mayor de los cuidados, que salga una sola persona, que sea para realizar las compras y con todas las medidas necesarias de seguridad para evitar contagios. Recuerde que no solamente se está cuidando usted, está cuidando a su familia y está cuidando a otros. Solo de esta manera podremos detener esta pandemia de COVID-19. Yo regreso con ustedes a las informaciones. Continúen junto a EBTV. Así es, regresamos con más informaciones de esta transmisión especial. Gracias, Susana. Efectivamente, hay que quedarse en casa. La responsabilidad está en todos nosotros para cuidar tu salud, la de su familia y también la de los demás. Y Venezuela en estos momentos vive una de las crisis más difíciles desde que el dictador asumió la presidencia. Cada vez se registran más casos de coronavirus en el país, aunque ellos quieran tapar las cifras verdaderas. Además que el gobierno de Donald Trump, como ya es de conocimiento público, ofreció 15 millones de dólares por el mandatario y el precio del petróleo está en picada. Por propósito de eso, tuvimos un analista petrolero hace unos días también en nuestra programación. A pesar de toda esta crisis, de toda esta situación que vive Venezuela, Maduro ha sacado un tiempo para unirse a la fiebre del TikTok. Así como lo está escuchando, aunque usted diga, no puedo creer que un mandatario ahora esté unida a una red que se asocia con adolescentes, con bailes, con chistes. Algunos analistas dicen que Nicolás Maduro tomó esta acción de abrir su cuenta en esta red social TikTok a propósito de todas las críticas que habría recibido por la salud de su esposa Cilia Flores. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver este video. Nuestra obligación es cuidar a Venezuela, cuidar a la familia venezolana. Hemos avanzado en la contención de la pandemia, sin lugar a dudas. Unido en un solo esfuerzo para proteger la salud de todos los venezolanos y venezolanas. Un esfuerzo inmenso. Nuestro reconocimiento a todos los médicos, a todos los expertos, trabajadores y trabajadoras de la salud venezolana por su profesionalismo, por su capacidad científica, por su entrega, por su disciplina, por su sacrificio. Aquí se tiene que imponer la solidaridad. Y yo ofrecí a nombre del pueblo de Venezuela dos maquias para Colombia, para que más nunca se queden ustedes sin sus pruebas diagnósticas. Aquí están Colombia y Venezuela. Tenemos que detener juntos esta pandemia. Con el favor de Dios y sus bendiciones. Que Dios bendiga a nuestra amada patria de Venezuela. Seguiremos avanzando. El dictador Nicolás Maduro, actualmente, buscando las cifras, son 8.998 seguidores con los que cuenta en esta red social TikTok. Muchos dicen que la cilia flores que salía en estos videos de esta red social es una doble y que están ocultando realmente cuál es la actual salud de la esposa de Nicolás Maduro. Recuerden que el viernes pasado, cuando tuvimos a nuestros videntes, Gustavo Rodríguez y Johan Ortiz, nos decían que Cilia Flores está delicada de salud. Por eso yo me imagino que ellos están queriendo tapar con estos videos y estos juegos en las redes sociales qué pasa con Cilia Flores. Es el momento de hacer una pausa y seguimos con mucho más de esta transmisión especial porque EBTV conecta contigo. ¡Gracias!